Y a esta hora de la tarde les vamos a proponer que vengan de viaje con nosotros, al menos que hablemos de ello. Las tendencias en este sentido han ido cambiando. Se han puesto de moda, por ejemplo, los viajes sostenibles a zonas rurales, donde se pueden hacer caminatas o andar en bicicleta. También a lugares desconocidos, lejos de circuitos turísticos. Se organizan hasta viajes para familias LGTBIQ. Lo que tienen en común todos ellos es que son consultados en gran medida a través de Instagram, Yolanda. Pero quien podemos decir que es un influencer en toda regla es nuestro invitado de hoy, Silvia, que es Miguel Nonay. Buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿tú cómo te presentas? ¿Bloguero, influencer? Tu marca es Viajes Sin Límites. Viajeros Sin Límites, sí. Pues nada, un tipo que va cómodamente sentado en una silla de ruedas y se mueve por el mundo. Simplemente intento, pues con la experiencia de los viajes que llevamos ya un montón de años realizando, inspirar a otras personas, sacar envidio sobre todo, porque es muy importante para nosotros saber que nos podemos subir a un parapente, pero a la gente le interesa mucho, los que tienen alguna discapacidad, cómo nos subimos al parapente y luego cómo bajamos. Entonces, ¿quién mejor explica? Eso es un vídeo. Estamos, perdóname, viendo ahora unas imágenes de un viaje tuyo por Croacia, buceando. Ahí nos metimos por cuevas. Estuvo muy chulo. Bueno, me imagino también que viajando con una silla de ruedas ha habido anécdotas mil. Hoy sí, desde intentar destriparme un manillar eléctrico que suelo llevar hasta mandar la batería para un lado, el manillar para otro, romperme la silla de ruedas, muchísimas cosas. Ajá. ¿Y qué viaje nos recomendarías? Pues fuera de España. Fuera de España, tengo pocas dudas. Yo recomendaría un viaje por el desierto, en Marruecos. Pero no lo típico de haber quien sube con el todoterreno, la duna más grande. No, 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 no. Por zonas no turísticas, durante 10 días, durmiendo en jaimas con pastores bereber. Yo tuve la suerte de hacerlo en 2011. Y muy chulo. Es un trekking. Yo, lógicamente, iba a Andromedario. Me preguntaron cómo lo podíamos hacer y les expliqué un poco cuál era la cosa. Me llevé la silla de ruedas, luego pensé que no sé para qué, porque por la arena como que no. Pero es un viaje muy interesante. Incluso puedes llegar a sentir la lluvia en el desierto. Nos llovió. Bueno, no dormiste en jaimas en Petra, pero vemos que también has estado por allí, ¿verdad? Ah, sí. Era un sueño que tenía. ¿Tipo Indiana Jones? Casi, casi, sí. Bueno, ya lo ves ahí, incluso con la camisa. Cuando llegas, en la zona esta que ya llegas al tesoro, es impresionante. Lo hicimos en carruaje porque estaba muy complicado con la silla. Ahí parece que está todo muy bien, pero hay agujeros, hay baches. Y bueno, pues así fue muchísimo mejor. Ustedes no lo pueden ver, pero se les está iluminando los ojos. Es que le brillan cuando estoy hablando de estos destinos. Yo, en todos los sitios que he estado, volvería otra vez. De hecho, a unos cuantos hemos vuelto más veces. Y ahí es muy recomendable bucear en el Mar Rojo. A tú también andes un poco de turismo gastronómico, te lo he entendido. Es una de mis mejores aventuras. ¿Con qué te quedas tú? A ver, ¿con qué plato? Mira, pues es algo muy sencillo. En Costa Rica, bueno, en todo Costa Rica, están las sodas, que son puestecitos que hay a lo largo de las carreteras. Y estuvimos en una zona del Caribe, Puerto Viejo de Talamanca, que si habéis leído el libro de Pura Vida de José María Mendiluce, pues ahí aparece. Y acabamos allí con un coche que alquilamos y en una soda que las olas nos salpicaban, nos pedimos un casado, que es un plato combinado. Entonces, llevaba pollo caribeño, arroz. Allí son mucho de eso, del gallo pinto, que es el desayuno, que también es un plato combinado, y los casados que tienes de carne, de pescado. Me quedaría con eso. Y un buen jugo de frutas, me parece impresionante. Pero hay gastronomía muy rica en todos los países. Bueno, y me imagino que después de viajar tanto, habrá anécdotas mil, así muy brevemente. Cuéntanos alguna. Ah, pues sí. Hay una muy bonita también en Costa Rica. Hay una señora, que era de una de las dos tribus que quedan allí, y nos regaló, a mí me regaló una especie de llavero, que estaba hecho con la cáscara de una fruta de allá. Y me dijo, no te lo quites nunca del bolsillo, porque te da la suerte. No, no, no. La suerte no significaba que me levantara y empezara a correr. Pero lo cierto es que dio muy buen rollo, ¿no? Hay anécdotas muy chulas. Por ahí hay gente que a lo mejor, pues te pregunta con el manillar que suelo llevar. Me pregunta mucha gente qué es, cómo lo pueden conseguir. Pues claro, aquí es muy fácil en Europa, pero luego viajas por Marruecos o Jordán y Italia y es más complicado. Bueno, ahora estamos viendo a Miguel en Cuad, por cierto. Bueno, tenemos que decir que Miguel suele viajar solo o con su mujer Eva, que le acompaña a muchos de los viajes. Bueno, no sé si tú has llegado a estar en un destino, Miguel, de estas características. Sí, he visitado y la verdad es que cualquier destino que son países, digamos, en vías de desarrollo, que les llamamos así, el espíritu de colaboración y de ayuda es infinitamente mayor que en los países, por ejemplo, que hemos muerto de éxito, que nos mata el éxito. Yolanda acaba de hacer una pregunta así más espiritual. Yo voy a ir a una más práctica. Muy bien. Los viajes, ¿cómo salen mejor? ¿Qué recomendamos? ¿Organizarlos uno mismo o ir de la mano de una agencia? Pues mira, te respondo muy fácil. Para que se equivoquen otros, aciertas tú. Yo tengo experiencias y, bueno, trabajo con muchas agencias de viaje que me contratan para diseñar circuitos y que luego gente con discapacidad pueda ir, ¿no? Pero a raíz de un primer viaje que hice a Argentina, de los dos que he hecho, la silla de ruedas me la rompieron. Lo hice a través de una agencia de viajes. Ya a partir de ahí, todos los viajes me los organizé yo. Y aquí estamos. Resolviendo dudas a gente que lleva... Resolviendo dudas y intentando, por eso, aportar esa experiencia que te da viajar con cierta frecuencia. Pues, Miguel, muchísimas gracias por contarnos una forma de viajar completamente diferente y, desde luego, muy enriquecedora. Muchísimas gracias. Yolanda, nos vemos luego. Muy bien. Gracias.